Buenas tardes niños y niñas, esperando que se encuentren bien junto a todas sus familias. Hoy día vamos a hacer un repaso del universo y sus componentes. El universo está compuesto por galaxias. Las galaxias pueden ser espirales, elípticas, irregulares y espirales barradas. ¿Qué son las galaxias? Son grandes agrupaciones de millones de estrellas y nubulosas. ¿Qué son las nubulosas? Son nubes de gas y polvo de las que se forman las estrellas. Por lo tanto, el conjunto de todas las galaxias y los astros que las compone forman el universo. La galaxia a la que pertenecemos es la Vía Láctea. Nuestro sistema solar se encuentra en los brazos de una galaxia llamada Vía Láctea. Como ya lo ven ustedes en la imagen, es a donde está el sistema solar y se encuentra el planeta Tierra. ¿Qué son los astros del cielo? Son los puntos luminosos que vemos en el cielo de noche, como los astros o cuerpos celestes que hay de distintos tipos. Los planetas, las estrellas, los meteoritos, los satélites, los asteroides y los cómetas. Primero, el sistema solar. Es un conjunto de astros que giran alrededor del Sol y está compuesto por el Sol, los planetas, las lunas, los asteroides, los cometas y los satélites. En el sistema solar hay ocho planetas. El recorrido que realizan los planetas girando alrededor del Sol se llaman órbitas. Tenemos planetas interiores y exteriores. Los planetas interiores tienen una superficie rocosa y están más cerca del Sol. En ellos tenemos a Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Mercurio, planeta más cercano del Sol. Su superficie es seca y muy caliente. El planeta más pequeño del sistema solar no tiene lunas. Venus, segundo planeta del sistema solar. Planeta muy caliente y rocoso. El tercero, en cuanto a tamaño, de menor a mayor, Venus no tiene lunas. Tierra. La Tierra es el tercer planeta. Es el único planeta de nuestro sistema solar en la que hay vida. Es el cuarto, en cuanto a tamaño, de menor a mayor, tiene luna. Marte. Es el cuarto planeta del sistema solar. Su superficie es de color naranjado rojizo. Su temperatura es fría. Es el segundo en cuanto a tamaño, de menor a mayor, tiene dos lunas. Planetas exteriores. Los planetas exteriores son gaseosos y de mayor tamaño están lejos del Sol. Ellos son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Júpiter es el quinto planeta del sistema solar. Es el más grande y está cubierto por nubes densas y tiene más de 60 lunas. Saturno. Es el sexto planeta del sistema solar. Las características más conocidas de Saturno son sus anillos. Es el séptimo en cuanto a tamaño, de menor a mayor, y tiene más de 60 lunas. Urano. Es el séptimo planeta. Es el planeta sumamente frío. Urano, rota de lado, es el sexto en cuanto a tamaño, de menor a mayor, tiene 27 lunas. Neptuno. Es el planeta más alejado del Sol. Es un planeta ventoso, tormentoso y frío. Es el quinto en cuanto a tamaño, de menor a mayor, tiene 13 lunas. ¿Qué son las estrellas? Son los únicos astros que brillan con luz propia y emiten calor. La estrella más cercana a nosotros es el Sol, que nos proporciona luz y calor. Las estrellas se agrupan formando galaxias. Cometas. Giran alrededor del Sol y cuando se acercan a él, muestran una cola brillante. Están formados de hielo y roca. Ejemplo, el cometa Hubble, que es uno de los más conocidos y pasa aproximadamente cada 75 años. Los asteroides son pequeños e irregulares. Giran alrededor del Sol, cinturón de asteroide entre Marte y Júpiter, el cinturón de Cooper que está después de Neptuno. Satélite. Son astros que se mueven alrededor de un planeta y no tienen luz propia. La Luna es un satélite que gira alrededor de nuestro planeta Tierra. Vemos que brilla porque refleja la luz del Sol. Resumiendo, veamos si aprendiste. ¿Cuál es el orden del Sistema Solar? Repitan junto conmigo. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Para finalizar, veamos el orden por tamaño, de menor a mayor y observemos la imagen. Mercurio, Marte, Venus, Tierra, Neptuno, Urano, Saturno, Júpiter. Esperando que les haya servido este nuevo repaso, nos encontramos en el próximo video.